qué es eso también esas alba y joan cuando hablan hablar así prefiero eso antes que carlos tal lo que ni si surra carlos pasa y él como sí 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 oye pero vosotros eso y los que menos gracias sobre todo las guturales la aplicativa y las labiales tengo que calentar es verdad es como que quieres hablar flojo pero se oye fuerte estás comiendo cereales sin nada imaginando la leche no el día no el día no se puede ser una mierda y amén me ponen de los nervios que dicen a menos que me enteras ya que estoy despierto sabes lo que me ha pasado la noche que me se me ha perdido un tapón y sólo me queda una me tengo que poner una hora en un oído y la otra la almohada pues yo perdí vosotros no se susurra y no se escucha nada pero si no susurra y por lo escucho todo en todas las conversaciones y luego dice tú venga me voy a intentar cera no como ejercicio puramente la investigación y aquí estamos aquí y hace así te quedas totalmente en silencio no respira no tragas así y lo que escuchas y no te enteras de una mierda todavía no y las no y las relacionando lo que tienes que hacer es meterte en la conversación si entiendes algo entonces ellos se darán cuenta de que les oyes pero si yo ya le he dicho que me entero de todo que yo me entero de todo que dice la verdad me entero de con de frase claro frase me encanta porque ayer arreglamos el mundo en ratilla en plan arreglamos todo el sistema educativo arreglamos a ver entre entre los que estamos en mi cámara como presidenta yo gobernador de no sé qué y el otro día es así de fácil a la mierda a mí me da mucha rabia presentarte a los sitios donde se presenta la gente me da rabia cuando estamos hablando en grupo y estamos hablando ahí con la voz normal y de persecución y claro yo digo no me entero joder háblame fuerte